Bienvenidos a una vez Una vez más, qué bendición poder estar con todos ustedes, todos conjuntamente buscando lo mismo. Estamos buscando más de Dios, tenemos sed del Dios vivo, nuestra alma tiene sed del Dios vivo. Sabemos que es el único que nos puede llevar a la roca que es más alta que nosotros, al lugar, a una posición donde los problemas pueden estar por debajo y nosotros por encima. No es lo mismo estar encima del mar que debajo del mar, ahogándose por ese mismo mar. Así Pedro andaba por encima de los problemas. Vamos a empezar un tema que nos llevará a algunos programas. Yo he titulado, ahora le explicaré y vamos a ir introduciendo, Eremos y oremos para que no erremos. Parece un tanto ilógico pero tiene su lógica. Eremos es un término en griego. Lo he sacado del original, de varios textos que vamos a hablar y que tiene un significado y una connotación fundamental para la vida cristiana. Eremos, como vamos a explicar, es cuando buscamos en intimidad al Señor, cuando buscamos en oración, cuando nos apartamos a lugares desiertos. Yo voy a explicar todo eso, pero esto tiene que ver con una continuidad, continuación de lo que hemos hablado de subir al monte. Primero uno sube al monte, busca la presencia de Dios, aparta un tiempo y paga un precio, realiza un esfuerzo para que el Señor pueda ser hallado, porque Él está dentro de nosotros, pero las obligaciones, las responsabilidades, muchas veces nos impiden de algún modo alcanzar esa intimidad. En la parte de Eremos, como vamos a ver en la Biblia y en su definición en griego, con posterioridad, nos habla de apartarnos a lugares desiertos, en lo secreto. Ahí es donde Dios se va a manifestar. Ahí es donde Jesús, que es el modelo, se va a manifestar. Ustedes recuerdan que hablábamos no hace mucho en los programas anteriores de subir al monte. Hemos de subir al monte. Recuerde que a Moisés, cuando subió al monte, le fue revelado todo. Allí se le reveló la ley en el monte Sinaí. También se le reveló los detalles del tabernáculo, por ejemplo, cada parte del tabernáculo, cada elemento que iba a tener, cada característica, las medidas empulgadas, todo al detalle, todo lo que iba a medir, cada cosa, sus detalles más mínimos, sus materiales, los elementos. Y harás el altar de madera de acacia, y será de esta manera, y tendrá recubierto, será de bronce, y el que hay dentro recubierto de oro, el del holocausto, de bronce, porque todo tiene una tipología. No vamos a entrar ahora en el tabernáculo, pero todo está precisamente, divinamente estudiado por ese Dios maravilloso y todopoderoso que nos ha revelado siempre a través de hombres y mujeres que buscan su presencia, el corazón de Dios. De modo que podemos decir, sin temor a equivocarnos, que cuando hay personas que suben al monte, como Pedro, Juan y Jacobo estuvimos viendo al monte de la transfiguración, Dios se les revela. Hablábamos en el Antiguo Testamento como Dios dijo, quien quisiera, como yo quisiera, que tuvieran un corazón para obedecer todos mis mandamientos y todos los días. Ese es el corazón de Dios. Eso es lo que Dios anhela, eso es lo que Dios ama, eso es lo que Dios quiere. Pero nosotros, tristemente, ni todos los días, ni todos los mandamientos cumplimos. En el Antiguo Pacto era imposible, en el Nuevo Pacto ya es diferente, porque lo ha escrito en corazones de carne y no de piedra. De modo que, si nosotros decimos, ¿qué es el tabernáculo que le fue mostrado a Moisés, que construyó y que con posterioridad David quiso, pero fue Salomón quien lo convirtió en un templo? ¿Y que ese templo está por reedificar ahora en Jerusalén? ¿Qué representa el tabernáculo? ¿Qué representa el templo? También, sin lugar a dudas, podemos decir que todo representa la historia bíblica del pueblo de Dios, pero representa a Cristo. Cristo se ve por doquier. Se ve la cobertura de Cristo en los atrios, como todos son atraídos. Todo el que quiere entrar, nadie se le ha echado fuera. Podemos venir con acción de gracias. Vemos el lugar santo cuando Dios hace reyes y sacerdotes a los que entran ya en la santidad, pasando por el sacrificio del holocausto. Estoy resumiendo muy rápidamente. Lavadas las manos en el lavacro, podemos entrar en el lugar santo. Ya no es sólo el sacrificio de Cristo el que nos purifica, sino nos hace sacerdotes. Y en ese sacerdocio en el que Dios nos ha incluido como sus hijos, por amor a Cristo, por la redención de Cristo, tenemos entrada en el lugar santo. También el sacerdote sólo una vez al año podía entrar en el lugar santísimo. Y entraba con una cuerdecita, con unos cascabeles, porque podía morir por falta de santidad. Pero tendrían entonces que sacarle, así cuentan los testimonios, la historia del pueblo judío. Entonces tendrían que sacarle, arrastrando porque murió el sacerdote. Por eso una vez al año entraba en el lugar santísimo. Pero en Cristo se rasgó el velo de arriba abajo. Y ahora cualquier persona puede entrar siempre rociado con la sangre de Cristo. Es decir, en su justificación, gracias a su, valga la redundancia, a su gracia, podemos con confianza, como dice en Hebreos 4, entrar confiadamente al trono de la gracia y allí recibir el oportuno socorro. Esto es muy bonito, lo conocemos, pero todo fue revelado en el monte. Y en el monte, ahora en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, nos revela el Señor que todo esto, como le dijo en el monte de la transfiguración a Pedro, Juan y Jacobo, este es mi hijo amado, a él oíd, a él oíd. ¿Sabe lo que me está diciendo eso? Que ahora nuestro tabernáculo es Cristo. Que ahora nuestro templo es Cristo. Allí vemos a Cristo en todo lugar. El sacrificio del altar de bronce, el lavacro, el que nos lava, el agua pura, la palabra encarnada. Vemos en el lugar santo, los santos de Dios. Vemos precisamente que Él nos da entrada a un lugar donde está el candelabro, que alumbra todo el lugar, que trae la luz verdadera. La luz que tenía que alumbrar a todo hombre vino a este mundo, Juan 1. Ahí vemos a Cristo, alumbrando la casa, sin luz, sin ventanas, pero hay luz verdadera. Es la luz que alumbra a todo hombre, a todo hombre que quiere, a toda mujer también, a todo ser humano que quiere acercarse a Él. Vemos también la mesa de los panes de la proposición. Ahí lo vemos todo de una forma maravillosa. Ahí vemos el altar del incienso, el altar de la adoración, el altar de oro. Sólo el fuego del primer altar, del altar de bronce que estaba en los atrios, podía con esas brasas llevarse al segundo altar. Y nos habla del fuego extraño, que como ustedes saben, los hijos de Aarón murieron, por Nadab y Abiu, murieron porque introdujeron fuego extraño. Y nos habla de que nuestra motivación de vida es Cristo, si no hacemos todo agradecidos por los atrios, ese altar que había en los atrios, hay que pasar primero, reconociendo que Cristo es el sacrificio perfecto, que nuestras obras son trapos de inmundicia, pero que en Él podemos estar en el lugar santo, hay un fuego extraño que estamos introduciendo. Y ese fuego extraño que estamos introduciendo en el lugar santo, a Dios no le agrada. Y esas son las motivaciones que podemos tener, incluso usted y yo, cuando vamos a buscar a Dios, cuando vamos a la iglesia, cuando leemos la palabra. Quizá en lugar de decir, Señor, gracias, Tú me has salvado, tengo Tu palabra, Tú te has revelado a mi vida, y mi vida te pertenece a Ti. En lugar de tener esa motivación, quizá estamos teniendo una motivación diferente, tengo enfermedad, quiero que me sane mi garganta, o mi riñón, o mi hígado, o mi páncreas, o tengo una persona enferma en el hospital, y está grave. Y podemos caer en el error, de estar buscando, inquiriendo con una motivación errónea. Así que, vemos a Cristo por doquier. Cristo es el altar de la adoración. Cristo es el altar, del cual se sacan esas brasas, y se echan en los incensarios. El mismo incensario es Cristo, porque nosotros, dice la palabra de Dios, que nosotros tenemos que ofrecer sacrificios de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre, su nombre. O sea, todo tiene que ver con Cristo. El lugar santísimo es la misma presencia de Dios, y Cristo rompió ese velo. Y ahí vemos cómo está el arca de la presencia en el lugar santísimo. Es decir, todo ahora nos revela, que nosotros tenemos que estar en la presencia de Jesucristo, Jesucristo en la presencia del Señor. Él nos va a revelar. Él quiere tener intimidad con nosotros. Él nos ha abierto el acceso. Pero, como decíamos, está en la continuación ahora neotestamentaria de lo que hemos visto, de subir al monte. Eremos. Es buscar algo apartado. Quiero ver cómo Jesús es el modelo. Jesús es el modelo. En muchísimos versículos nos habla de ello. Por ejemplo, cuando dice en Romanos 8, dice que Dios nos ha predestinado para ser hechos conforme al modelo de Jesucristo. Para ser iguales, semejantes a Jesús. Y lo dice con claridad. Dice también en otro apartado, en una carta de Pablo, dice para que todos lleguemos a ser a la altura del varón perfecto, que es Jesucristo. Pero quiero darles tres versículos que nos hablan del modelo de Jesús en lo práctico. Sabemos que Él es el modelo, pero Él es el ejemplo. Pero vamos a verlo en una forma práctica. En primer lugar, quiero leer en Juan 13, 34. Como les he dicho, estamos introduciendo un poquito para poder explicar en sucesivos programas eso de Eremos y oremos para que no erremos. Porque hay mucho que Dios nos quiere decir. Si usted tiene la palabra, si no yo se lo voy a leer, dice en Juan 13, 34, dice así, Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Como usted recordará, en la ley se dio un mandamiento. La ley antiguo pacto se dijo, Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es un nivel alto porque yo a mí me cuido mucho, yo quiero las cosas para mí, yo quiero mi sueldo para mí, estoy hablando para mí como usted para usted, yo quiero mi sanidad para mí, que Dios me perdone a mí, pero luego el verlo para los demás nos cuesta un poco más, ¿verdad? Pero cuidado, estamos hablando que eso era en la ley. Muchos le preguntaron a Jesús, ¿y qué tengo que hacer? ¿Qué dice la ley? Con el prójimo, cuando Jesús explicó la parábola del prójimo, del buen samaritano, ¿quién es el prójimo? El amar con el joven rico, todos decían que cumplían la ley, pero no estaban cumpliendo la ley. Pero ahora el mandamiento es más alto y más sublime. Ya no se trata de amar como a uno mismo. Ahora Cristo, y solo por el Espíritu podemos vivir esto, nos lo pone aún más alto el listón. Nos da un mandamiento más sublime. Mire usted, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo, Cristo, os he amado, nos ha amado. Yo no sé si usted se da cuenta de que Cristo era Dios y no se tuvo igual a Dios, como cosa a que aferrarse. Filipense 2 lo explica muy bien, mejor que yo. Cristo, estando allá, en las alturas, en el trono, junto al Padre, a la diesta del Padre, bajó aquí, y se encarnó en una mujer, pecadora, agraciada, pero pecadora. Vivió 33 años de absoluta obediencia. Murió en una muerte indominiosa, la peor de las muertes, la muerte de la cruz. Todo lo hice por amor a nosotros lo hizo. Jesús fue el cordero sin mancha, el hombre perfecto, en el no había ningún pecado, pero tuvo que pelear y vencer a la muerte, al pecado, y al tercer día, Dios lo resucitó conforme estaba ya determinado y profético en las Escrituras, ya ahí determinado. Pero fíjese usted, que todo ese sacrificio, lo hizo por amor. Juan 3,16, tanto amó Dios al mundo, a usted y a mí, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel rico, pobre, gordo, gordo, flaco, alto, bajo, latinoamericano, moscovita, occidental, oriental, africano, o que viva en los polos de la tierra. Cualquier persona, Dios tanto amó al mundo, que Dios sirvió a su Hijo, el único, lo que más amaba, para que todo aquel que en él crea no se pierda, pero tenga vida eterna. El mensaje del amor de Dios rompe las barreras. No hay discriminación, es para todo el que crea. La salvación no es por dinero, no es por posición, no es por economía, no es por intelectualidad, no es por estudios, no es por carrera universitaria, no es ni siquiera por bondad, es por creer y entregar la vida al Señorío de Cristo. Y eso está al alcance de cualquiera. Sí que es verdad que algunos lo tendrán más difícil que otros, pero está al alcance de cualquiera que se acerque a él. Con un corazón sincero, se da usted cuenta, es sumamente importante entender que ahora nosotros tenemos que amar como él nos ha amado. Es mucho más sublime, pero si usted se da cuenta, subliminarmente nos está diciendo ese versículo, algo fundamental. Y lo que nos está diciendo es que nosotros, usted y yo, tenemos que usar a Jesús como un modelo a seguir. Fíjese hasta qué punto que en Efesios, cuando habla al matrimonio, y habla del amor del esposo a la esposa, pone a Jesús como modelo de amor. Y dice, así como Cristo amó a la iglesia, siendo un modelo de amor, así los esposos amen a sus esposas. Y habla de un amor purificador, que limpia a la esposa como Cristo nos limpia como esposa a nosotros. Habla de un amor protector, que la protege. Habla de un amor ahí en Efesios proveedor, que la provee. Pero si usted se da cuenta, está poniendo el ejemplo, el modelo, como yo os he amado. No sólo en el matrimonio, en las relaciones interpersonales. Es más, en las relaciones, no sólo entre los hermanos, en la iglesia, que así nos tenemos que amar como hermanos de sangre, porque él es el hermano mayor, sino también a los perdidos. Cómo amaba Jesús a los perdidos. Él es el modelo, él es el modelo que nos va a revelar Dios en el monte y en la intimidad. Nos lo va a revelar en la soledad, en los lugares desiertos que la palabreremos, como vamos a explicar poco a poco. Él es el modelo a seguir. Y sólo aprenderemos del modelo a través de la palabra y la intimidad que podamos tener a solas con Jesús. Porque es fácil amar a los que nos aman, así lo dice la palabra en el Evangelio, pero amar a quien no te ama, amar a tu enemigo, el amar al que no conoces, amar al que no esperas recibir nada de él, ya es otra cuestión diferente. Pero mire bien, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Cómo amaba Jesús a los leprosos, cómo amaba Jesús a los pecadores, cómo amaba Jesús a cada persona, cómo amaba Jesús a cada uno que se le acercaba, cómo amaba Jesús a las prostitutas, cómo amaba Jesús a los que robaban impuestos, a los ladrones, cómo amaba Jesús a las personas que pillaban en el acto, las confrontaban con un pecado suficiente para apedrearlas, como aquella mujer pillada en el acto de adulterio, sorprendida en el acto del pecado. Jesús le amaba con un amor incuestionable, inalterable, inmutable, y con un amor que perdona todo pecado. Eso sí, con un cambio, con un arrepentimiento. Estamos hablando como modelo de cómo nosotros tenemos que seguir ese modelo y no podemos seguir los instintos de la carne, de la sangre, sino que tenemos que ser conformes al modelo. Un mandamiento nuevo nos da. No es que amemos a los demás como a nosotros mismos, sino como Él nos ha amado. Sublime mandamiento. Vamos a Juan 13, 15. Vamos a ver ahora cómo en el momento que Jesús reúne a todos los discípulos y que lavó los pies y ellos no estaban entendiendo lo que estaba haciendo, lavar los pies era algo que se hacía como un acto de servicio. Lo hacían los sirvientes. Normalmente se habían en la casa. Cuando alguien venía y posaba y venía de visita o pasaba por el hogar, pues usted sabe que se usaba la sandalia, las carreteras no eran como ahora, de asfalto, eran polvorientas, y los pies pues son los mecanismos, usted sabe, las articulaciones, los miembros del cuerpo que nos permiten caminar, desplazarnos de un lugar a otro. En aquel tiempo no había coches, motocicletas, bicicletas, había mulas, burros y caballos, pero no todo el mundo los tenía. Así que el medio de transporte universal, público y privado, era el caminar. ¿Por qué le digo esto? Porque los pies se ensuciaban y dentro de la hospitalidad uno de los servicios que se brindaba a cualquier persona que venía a ser ahí atendida en un hogar era lavar los pies. Lo hacían los sirvientes, pero en este caso lo estaba haciendo el mismo Jesús, el Maestro. Ellos no podían entender ese espíritu de humildad, pero él estaba siendo un modelo. Y yo quiero que veamos como dice en Juan 13, 13 y siguientes, dice, vosotros me llamáis Maestro y Señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también, como yo os he amado, como yo os he lavado, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Fíjese usted, Él lavó los pies, Él, ahora déjese lavar los pies, se humilló, no tuvo en cuenta su posición. Jesús dijo, en las naciones, los que gobiernan, se enseñorean, son tiranos, los que tienen el poder subyugan al pueblo. Entre vosotros no será así, el que quiera ser el mayor será el servidor de todos. Y ahora, no solo en palabras, ahora lo está demostrando. Y dice, porque ejemplo, versículo 15, os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Es decir, Él no solo dice lo que hay que hacer, sino que lo hace. Él es el modelo, el molde. Usted sabe que si quiere hacer una repostería con magdalenas o con galletas y tiene unos moldes, pues usted va a salir todo conforme a ese molde. No es el sistema religioso que todos somos iguales, sino el ejemplo, lo que nos pone el límite, lo que nos hace ser como. Ejemplo nos ha dado. Y hay un texto más, para que veamos qué es el ejemplo y podamos entender cómo tenemos que buscarlo. En primera de Pedro, capítulo segundo, nos dice, desde el versículo 15, sé que, vamos a empezar en el 13, vamos rápidamente, dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el Rey como superior o gobernantes. Salto al 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no teniendo la libertad, como pretexto para hacerlo malo, sino como siervo de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios. Ahora dice, criados, está sujetos con todo respeto a vuestros amos, no sólo a los buenos y afables o amables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto, sujetarse a los que son difíciles, autoridades, cualquier persona en la autoridad, merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Es decir, Dios aprueba que nosotros padezcamos una injusticia por Dios. Muchos cristianos, tristemente, vemos una injusticia y brotamos en ira. Nos vengamos, enseguida nos rebelamos, nos rebotamos. Y eso no es correcto. La autoridad tiene que ser respetada. Dice que esto merece aprobación delante de Dios. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, pues, qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis. Esto, haciendo lo bueno el sufrir y soportarlo, esto es aprobado delante de Dios. Dios aprueba esa conducta. Yo sé que es difícil en la carne o imposible, pero es posible para Dios. Dios nos ha dado espíritu de poder, amor y dominio propio. Pues, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Mire usted, dejándonos ejemplo, sufrir injustamente, padecerlo en silencio, encomendar la causa que dice a continuación a que juzga justamente a Dios Padre, pero sufrir y dejar el ejemplo, dejar unas pisadas que nosotros podemos ver a través del recorrido bíblico y poner nuestros pies sobre esas huellas que Él caminó primero. El tiempo nos apremia, vamos a orar, seguiremos en siguientes semanas, pero les dejo esta reflexión. Jesús es el modelo, igual que el modelo del tabernáculo y del templo le fue revelado a Moisés en lo alto del monte, a usted y a mí, en la intimidad con el Señor. En ese término griego eremos, se nos va a revelar la verdad de lo que Dios quiere para con nosotros en intimidad, a solas, en lugares desiertos y no hace falta buscar un desierto como no era necesario buscar un monte. Sigamos el ejemplo de Jesús, Él es el Maestro, nosotros los discípulos oremos para lograrlo, Padre, gracias por esta palabra que nos vas a desarrollar y a dar en continuidad porque queremos ser de los que produzcamos en nosotros un fruto similar al de Cristo, carácter y naturaleza similares, iguales. No queremos ser nosotros mismos sino ser como Jesús. Aprendete de ti que eres manso y humilde de corazón como dices también en otro lugar. Hallaremos entonces descanso para nuestras almas. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno y grande es tu misericordia. gracias porque tú quieres que amemos como tú nos has amado, quieres también darnos un ejemplo para que nosotros lo podamos dar y también que sigamos tus pisadas. Gracias, Señor, que toda persona sea bendecida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y hasta el próximo programa, Dios le bendiga, estaremos en contacto nuevamente. Un abrazo muy fuerte. Gracias, Señor. 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 Gracias, Señor.